Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pizza roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales. Actuaba un tal Barbader y venían de un planeta así. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el sal. Querías ser un goleador en el ochenta y la princesa de aquel príncipe que no apareció. Buenas noches, llegamos con el programa de hoy de Rebobinando. Pues a terminar ya este mes de enero y con él las fiestas de los santos llamados en Campo de Cristana, santos frioleros. Y como no, pues hoy nos toca ver, como uno de los reportajes, pues los actos o las fiestas de la Virgen de la Paz. Para ello, pues nos vamos a ir al año 2000, para ver la ofrenda floral del Colegio de la Virgen de la Paz, que le hacía, por decirlo así, a su patrona del Colegio, a la Virgen de la Paz, cuando entonces se realizaba en el patio del mismo, donde los alumnos pues iban entregando un pequeño ramillete de flores a la Virgen, le reían unas poesías a la Virgen y los directores y profesores del colegio pues siempre decían unas palabras. También vamos a ver pues la bajada de la Virgen de la Paz desde el colegio hacia la parroquia. Vamos a ver este reportaje. ¡Gracias! 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 La, 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 la... Ormíganle, mis banderos, mis banderos, que buscan la paz y el resto de la luz. ¡Pues, púlpame, 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 púlpame. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, con la oración que una niña de sexto va a rezar, prestamos mucha atención y despedimos así a la Virgen. Virgen Santísima de la Paz, de nuevo nos unimos hoy aquí, celebrando una vez más este día en el que intentamos llevar a nuestro corazón la paz que nos infunde. Tú, Madre, convences a nuestras almas limpiándolas de rencor, envidia y ambición y llenándolas a su verde amor. Esa paz con tu amor inundará nuestros hogares y toda la tierra. Madre nuestra, tennos presente y cuando vayamos a pegar, cógenos las manos. Cuando vayamos a insultar, tápanos la boca. Cuando tengamos malos pensamientos, haz que se nos olviden. Olviden. Y cuando aman a mis compañeros, fortalece para que los quiera mucho más. Ahora, con la ayuda de nuestros profesores y padres, nosotros podemos también ser mensajeros de la paz. Y juntos pedirte que pongas tu mano en el corazón de los hombres para que en vez de guerras haya amor, en vez de asesinatos haya fraternidad y en vez de insultos haya amistad. Humildemente deseamos la paz en todos los rincones del mundo. Ayúdanos a cambiar con tu fuerza, originando así una nueva generación, llena de fe, de paz, fe y solidaridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.